La falta de oportunidad de trabajo y la carencia de apoyo a personas de escasos recursos ha propiciado el aumento de la indigencia y la mendicidad, donde se registra un incremento de casi 20 personas en este año, ya que actualmente se detectaron 99 personas que viven en indigencia y mendicidad, de los cuales 37 viven en las calles, según la presidenta del DIF municipal en Benito Juárez, Patricia Meneses. Dicha dependencia proporciona cobertores para amenizar su situación. Después de que cierran el comercio, ellos esperan que se retire la gente y entonces escogen la esquinita del comercio entre la cortina de acero y la banqueta. A ellos, algunos ya están totalmente dormidos y uno se les pone. Quiero mencionar que también es triste de que al día siguiente o se los robaron o ellos mismos lo vendieron por una botella de alcohol o algo que pudieran intercambiarlo. Por último, este fenómeno también es consecuencia de la migración. Se estima que las personas que se dedican a pedir limosnas en los semáforos y en algunas zonas concurridas de la ciudad, ganan entre 300 y 400 pesos al día, trabajando cuatro horas. En la cámara, Jonathan Díaz. Para Notivisión, Linda Wall.